Las elecciones presidenciales de Ecuador se llevaron a cabo sin mayores contratiempos. Hasta el momento, el resultado preliminar da como ganador al candidato oficialista por Alianza País, Lenín Moreno. Mientras tanto, que el segundo lugar fue para el candidato del movimiento Creo, el banquero Guillermo Lazo. Por no captar los votos necesarios en la primera vuelta electoral, los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lazo tendrán que competir en una segunda vuelta electoral el próximo 2 de abril. Ahora, los candidatos finalistas intensificarán su campaña. El candidato Lenín Moreno promueve su campaña con el lema, vamos por más, obras con amor y el futuro no se detiene. Mientras tanto, Guillermo Lazo, candidato al movimiento Creo, dice, vamos por el cambio y anuncia un plan para crear un millón de empleos y eliminar impuestos. En las primeras horas de la mañana, las sagradas notas del himno nacional del Ecuador dio paso para que 12.800.000 ecuatorianos acudan este domingo a las urnas para elegir quién gobernar el país por los siguientes cuatro años. Con la finalidad de cumplir con la democracia, el presidente Rafael Correa votó en la unidad educativa San Francisco de Quito. Mientras tanto, alrededor del país, los ecuatorianos acudieron a depositar su voto con la esperanza puesta en sus candidatos. Espero que cumpla todas sus promesas y espero que saque a un Ecuador adelante. En estos comicios eligió presidente y vicepresidente de la República, 137 representantes a la Asamblea Nacional y cinco al Parlamento Andino, además de una consulta popular conocida como pacto ético. El resultado de este referéndum decidirá si los ecuatorianos prohíben o no a que los servidores públicos de su país tengan bienes y capitales en paraísos fiscales. El Ecuador es de gente digna, trabajadora, que ha hecho patria día a día, sacándose el aire en el trabajo. La presencia de observadores internacionales de ONASUR y la OEA garantizó el total desarrollo de la democracia ecuatoriana. También participaron observadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral dijo que registraron 378.292 ecuatorianos con domicilio fuera del país. Esperemos que todo sea claro y que no haya cosas que empañen el proceso. En Washington, la participación de los votantes fue masiva. Bueno, para mí es importante hacer esto porque es un derecho que nosotros debemos cumplir para de esa manera poder elegir las personas apropiadas que van a estar a cargo de nuestro país. El resultado final de estos comicios se dará a conocer en los próximos días. Desde Quito, Ecuador, reportó Armando Ayala, enviado especial de Notimex.